Muy buenas noches. Bueno, dicen que Carlos Cano se inspiró en Juan Flores, un portugués que murió asesinado muy cerquita de la frontera con España. Y una misteriosa amante, se llamaba María, fue el que inspiró a este hermoso fado que se llama María la Portuguesa. En las noches de luna y clave, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Que conoce a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de Isla se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. María portuguesa, desde allá, nos dejaron los dos, donde rompieron las olas, besó su boca y se entregó. Y en las playas de Isla se perdieron los dos, donde rompieron las olas, besó su boca y se entregó. Fado, por un amor desgraciado, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso penas. Fado, porque me faltan sus ojos, fado porque me faltan sus ojos, fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue con el río, fado porque se fue con la sombra. ¡Gracias! 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 de su padecer que una noche en los barcos de contrabando para la conmigo se fue y a la sombra del río un disparo sonó y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción María portuguesa desde Ayamonte hasta Faro soy encefado por la taberna donde beber y no amargo porque cantamos mis tensas porque sus ojos cerrados por un amor desgraciado por eso canta por eso pena fado porque me faltan sus ojos fado porque me falta su boca fado porque se fue por el río fado porque se fue con la sombra fado porque se fue con la sombra fado porque se fue con la sombra fado porque se fue con la sombra